En zona norte del Río de la Plata, el Guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de lora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate a 116404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca.